Presenta Alimentos Las Acacias, para sus exquisitos macarrones con queso. Las Acacias, tu vida más rica y más fácil. Aquí comienza Replay Semanal, el repaso más completo con todo lo que sucedió en los últimos 7 días. Se vienen los Juegos Mundiales Indígenas y nuestra delegación charrúa entrena a puertas abiertas. Cuidado, hermano. Cuidado. No se haga el abullo. El Hernando tiene las boleadoras colgadas. En el hall. En el hall de entrada. ¿Escuchan ese ruido? Sí. Se va a realizar en Brasil los Juegos Indígenas Internacionales. Y Uruguay, los charrúas no podían faltar. Fuimos invitados a participar en los primeros Juegos Indígenas. Esperemos que no se nos vuele porque hay un viento primaveral. Y a contar un poquito más cómo viven y bueno, ¿cuál es que no vuela? Mira, che. ¿Querés que yo lo tenga? Ahí va. Ahí lo tiene la señora. Vamos. Tenerlo ahí. Mirá, quedate ahí. Si te tenemos fe de que le vas a mocar. Es muy cerca, ¿no? Es muy cerca, ¿no? Es cerca. Reglamentariamente son 30 metros. Vamos a hacer una demostración. Cuidado, señora. Muy bien, muy bien. Estamos muy cerca, igual. ¿Quién se anima a ponerse ahí? Yo, 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 yo. No te me achiques. Como vuela charrú no te me puedes achicar. No sé, no sé cómo es eso. Para nosotros es, es, no, no es una cosa nueva tirar con arco y flecha. Parte de la demostración. No, no es una cosa nueva tirar con arco y flecha. La demostración. Un meteorito cayó dentro de una casa en San Carlos. Y no solamente la prensa salió a la casa de este suceso. Hans y Ricardo son uruguayos y tienen un hobby particular. Son cazadores de meteoritos. Haciendo eso, han recorrido el mundo. Hemos encontrado desde piedras chiquititas hasta piedras bien grandes. La que yo encontré mayor fue 750 kilos. Una piedrita, una piedrita de chiquititas. Sí, sí, sí. A este momento a nosotros nos gusta el meteorito porque es algo más, este, eh, sui generis. Puede estar en el fondo de una casa o puede estar en la punta de una montaña. Un uruguayo se ganó un premio en el jefe infiltrado. Un reality español. Y para ver el desenlace, saquen los pañuelos. La impresión que me llevé fue pésima. La furgoneta de reparto, una furgoneta vieja, abollada. Yo cuando vi el logo detrás, preferiría que no estuviera. Quiero que sepas que he visto que eres un gran trabajador, un hombre súper sacrificado. Sin una persona como tú, no sé si hubiéramos llegado hasta aquí. Me encantaría que por favor me leyeras este sobrecito. Por eso queremos agradecer y premiar tu abnegación y dedicación total a la empresa. Los hombres también lloran. Un viaje para ti, tu mujer, a Uruguay. No puedo. Con dos entradas para ver el próximo derby nacional. Luisito Suárez le regaló un pijama a Messi, que a pesar de ser un gruñón, le agradeció por Instagram. ¿Cómo podemos definirlo, este regalo de un jugador a otro? Curioso. Por lo menos curioso. ¿Pero qué le regaló Luisito Suárez a Lionel Messi? A ver, contame. Un pijama. Un pijama encima de los siete enanitos. Pero no de cualquiera de los siete enanitos. De uno específicamente, del gruñón. Parece que en la interna del Barcelona lo tienen como el enano gruñón. Me regaló, me regaló. Yayo pasó por la mañana del 12 y definitivamente, esos desayunos fueron muy informales. Se nos fue de las manos, qué sé yo. Yayo, recién hablabas del momento que era otro... Primero, te voy a contestar a vos. En mis ratos libres trato de rascarme los huevos los más porque no tengo mayores pretensiones que esas. Trato de rascarme los huevos, pero si tengo a ocho manos, si es posible. No quedo claro, ¿eh? Estoy contento de verdad. Acordate que estamos en la mañana. Es algo suave, sutil, algo que... El pibe que consulta a la madre le dice, mirá, mamá, si papá es rubio de ojos marrones, vos sos castaña de ojos celeste, ¿cómo salgo yo colorado de ojos verdes? Y la madre le dice, vos en el colegio estás viendo genética. Sí, estamos viendo genética. ¿Escucharon hablar del ácido desoxirribonucleico? Sí. Bueno, escucha, ¿te enseñaron también lo que es el gen recesivo? Sí, bueno. Me garcha el sodero. ¡Oh! 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 ¡Oh!